Porque se viene una clase de zumba de Silvana y de Miriam, que pasen bienvenidas a Silvana y Miriam. ¡Ah, mirá, se viene bienvenida! ¡Bien! Las hermanas, desinfectame, bofita, por favor. ¡Bienvenida! ¡Holi! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¡Feliz! ¡Qué bueno! ¿Repercusiones? ¡Oh, terribles! ¡Eh! ¡Encidís! ¡Ay, no sabís! ¿Quién te llamís? Mi, 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 mi pipí, mi mamá, mi papá. ¡Ah! Bien, 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 bien. ¡Alumnas! Todas que te vieron ayer. Todas, las chuchis del Club Deportivo Verazategui. ¡Las chuchis! Le mandamos saludos a las chuchis. ¿Mis chuchis le decís? Es el grupo Las Chuchis. ¡Ah, bien, me gusta! Ya muy conocidos, sí, 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 muy conocidos, muy trascendente, allá en Zona Sur, Verazategui y Quilmes. Perdón, está entrando en calor Gladys para la zumba. Vamos a plantear la zumba. Por favor, la profe acá adelante, ahí va. Gladys se ubica en el lugar que quiere. ¡Yisabel, venga! ¡Yisabel pasa a la clase de zumba! Estamos cobrando barato. Hice una clase muy... ¿Cómo? La oferta, bien la oferta. Me gustaría invitarla a Nani también a la clase de zumba, que ahora va a entrar a bailar. ¿Dónde está Nani? ¿Dónde está Nani? Que venga Nani. ¿La ven? Vení, Nani, Nani. Bienvenida, Nani. Ya entré como una estrella, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahora va a bailar, Nani. Recién llego, recién llego, casi que no llego. ¿Van tres días que estoy de fitness? No, no, hoy bailazo, hoy baila. A ver cómo sería una clase, todos un pasito más para adelante, se viene la clase de zumba, ya se ven más adelante y a ver. ¿Puedo dar una regla demotécnica más o menos? Muy bien. ¿Qué es ahora la regla? Chiquitita, cortita. El estribillo del tema, ¿sí? Escuchen, chichis, las alumnas, por favor, atención. No se desconcentren. La idea en una clase de zumba, en mis clases al menos el objetivo es pasarla bien, ¿sí? Distraerse, hacer de cuenta que es el casamiento del tío Pocho de 60 años y se casan. Entonces estamos todos pum para arriba, pum, chichis. La cabeza no piensa en ningún problema, nada. Nada de problema bajón, nada, todo pum para arriba. Nos sacamos los problemas, dejamos la mochila. Perdón, César, no estás prestando atención a la profe. Te veo bailando y la profe está hablando. ¿Qué dijo, a ver? ¿Qué dijo la profe? Dijo pum para arriba. ¿Y qué más? Que hay que concentrarse, que hay que pensar. Y vos no estabas concentrado, vos estabas bailando. ¿Qué estaba, hablando con Nani? No. ¿Usted la estaba desconcentrando? No, estábamos viendo cómo podíamos hacer mejor la Jorio. Ese es el problema. Me parece que ustedes dos acá en el fondo me parece que las tengo que separar, ¿eh? No, 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 por favor, no. Somos una sola. Ah, una cosita, perdón. ¡Uy! Una cosita. Chesa, yo te quiero, de verdad. Pero eso que le dijiste a Nico, qué lindo que estás, como que no me gustó. No, 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 no. Mosquiatos armó. ¿Qué pasa? Monete en la fila. Porque estoy yo primero, mamita, ¿eh? Después arreglamos las cosas afuera. Hay un montón, Nani. Perdón, perdón, perdón. No, el vestuario. Ah. Aparte vos estás con Beto. Claro, Betito, mi amor. No, no, no. ¿Se acordó? Voy a... La clase de... Sí, más te vale que sea así, porque yo en caliente soy caliente. No, no, no. Vamos a por así ni prestar atención. Ah, mirá cómo me va a prestar atención ahora. Bien. Vamos con la clase de sumo. Un pasito más para adelante, Silvana. Al fondo, que no se distraigan, por favor. Música. La regla memotécnica. Ah, no, la dijiste. Power Ranger. Sí. Cacareo. Power Ranger. Yesabel. Yesa. Yesa, poné. Yesa, pregá atención. ¿Cuál es la Power Ranger? A ver, vos sabés que siempre me desconcentro. ¿Y cuál es la Power Ranger? Ya la explicó. Sí, la tiene. Muy bien. ¿Y si el Power Ranger se transforma en una gallina? Cacareo. Cacareo. Ah, bien, muy bien. Muy bien. Toco cielo, abro brazos, ¿sí? Toco cielo. Música. A ver. A ver. La 21. Mírala por aquí. ¡Epa! Pone tu flash. ¡Epa! Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy. Eres mi chica sexy, la que me atrapa. Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera. Remenea todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Muérete un poquito más, 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 suavecito. ¡Ah! Muy bien. Buena, la vi muy bien a Gladys, ¿eh? Muy bien la clase, ¿eh? Estoy entrenando como una condenada. ¡Excelente, bien Gladys! Vamos a ponerme linda para estar acá. Estás muy linda, ¿eh? Muy bien, muy buena profe, muy buena profe. Me encantó. Pum para arriba, siempre, pum para arriba. ¿Cómo? Pum para arriba, siempre. Quiero ver algo, porque acá se generó una competencia entre Yesabel y Nani. Sí, sí. Me gustaría ver. ¡Venga! ¡Calmate! ¡Bajá un cambio, amiga! ¡Bajá un cambio, amiga! Se picó. ¿Cómo, cómo? Esto se pone bravo. ¿Por qué? Porque con lo mío nadie se mete. ¡No, no, no, no! Perdón, ¿y qué sería lo tuyo? Vos, amor. ¿Qué dijo vos, amor? Estoy enamorada de esto. ¡Calmate en tu lugar! Dejame a mí en mi lugar. ¿Y cuál es tu lugar? Y al lado tuyo. ¿Para vos te parece? Bomba, por favor. Hace una semana que le vengo tirando los galgos. Ya tenía el chivo en el lazo y mira ahora. No, no, no. No, pero pará, yo estoy... Increíble, Yesabel, aparte... Se confundió, Nani. Son compañeras, ¿no? Claro. Nani, te confundiste. Es el vestuario, es muy chiquito para mí. Bueno, pará, vamos un pasito más adelante. Me gustaría ver una competencia entre ellas dos del Zumba. Bien abierta, Yesabel y Nani. Más adelante, más adelante. Acá, una en los costaditos. Vos para acá, Nani. Vos para acá, Nani. Vos para acá, Silvana. Vos para acá, Yesabel. En el medio de la profe. Sí, Yesabel. Uy, quiere decir algo. Guarda. Las competencias no me gustan, me gusta hacerlo con amor. Con amor, con amor, con amor. Me suena mentira eso, ¿eh? Es una competencia de ver quién tiene más... Igual. Que tu amor no vaya para allá. Bueno, 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 bueno. Se está armando, ¿eh? Bueno, bueno. Música. Música. Mami, llegó tu papi. Bien, ¿eh? Y vengo para verte caldo. Mami, llegó tu hombre. Y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene. El único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te conviene. ¡Vale! Porque nunca ando buscando mujeres. Ven, que yo estoy aquí. Tu papi llegó, tu papi llegó. Ven, que yo estoy aquí. Tu papi llegó, tu papi llegó. El que te derrite el un sero... Para, 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 para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me bailaste en un momento, ¿no? Sí. Yo la vi, yo la vi. No, 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 tengo que hacer una recomendación. Me hace la recomendación. ¿Por qué? Uh, pará, pará, pará. Uy, se escurrió. No, pasa que vino un momento y me bailó. No, lo vi, yo lo vi, verdad. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos cilindres. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro con el azul. Los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no da ni el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay en la tienda online, formula.ptienda.com.ar Bien, atención, todavía tenemos que... Vos cuida lo tuyo, yo cuido mi puchero. No, no, bueno, bueno, bueno. Tenemos que develar el puntaje secreto tuyo, el del público, y ver quién se pasa a la final. Pero ahora el corto ahí lo va a mandar Jezabel. No, no, no. No, no. No, 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 no. Es mamá. Bueno, lo mando yo mejor. Corto y ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Se armó. No. No. Gracias por ver el video.